Y cambiamos de tema y es que la Junta Central Electoral apoderó al Ministerio Público para investigar denuncias de infracción electoral sometidas por Ciudadanos y el PRM. Una de estas involucradas al director del Departamento Aeroportuario, Marino Collante, y a la alcaldesa de Esperanza, a quienes acusan de amenazar con cárcel a los empleados que no voten por sus candidatos del Partido Oficialista. Los detalles de esta información con Maxi Manzueta. Las amenazas hechas por Marino Collante, director de Aeroportuaria, y Ana Yaquelin Peña, alcaldesa del municipio de Esperanza, podrían ser las primeras denuncias en ser consideradas delitos electorales e investigadas por el Ministerio Público. El reformista que no apoye, que no apoye y trabaje conmigo a José Augusto Bueno que se prepare. Al 10, me dicen a mí que se perdió el ayuntamiento porque ustedes por lo invitaron por otro, el 18 le hago la cancelación de febrero y se van a empezar a cobrar de nuevo, en mayo si lo nombran. Ante estos videos y audios que circulan en redes sociales y utilizados como pruebas, el director de elecciones, Mario Núñez, informó que se están recabando las informaciones necesarias para remitirla a la Procuraduría, quien hará las investigaciones sobre las denuncias. Ya la Junta ha instruido a su dirección de inspectoría a los fines de proceder con la investigación y en el día de hoy culminar ese informe para hacer entrega hoy también a la Procuraduría General de la República, a los fines de que esta instancia, que es a quien corresponde la persecución de estas infracciones, le dé el curso que legalmente corresponde. Las amenazas de los funcionarios violan la ley del régimen electoral en su artículo 286 que establece serán castigadas con reclusión de uno a seis meses y multa de uno a cinco salarios mínimos del sector público, los que teniendo a sus órdenes o a su servicio empleados, trabajadores u otros individuos con derecho a elegir, incurren en despedir o amenazar con despido o imponer cualquiera de estos una pena o rebaja de salario o de jornal o de otra prestación que les sea debida por ejercer o impedir libremente el derecho al voto. La Junta Central ha habilitado los teléfonos que tienen un alcance nacional, el 809-534-2503 y 1809-200-2503 para todo el territorio nacional libre de cargos. Y claro está, las juntas electorales en cada municipio se convierten en un órgano receptor de esas denuncias y el deber de ellas es tramitar para tramitar, para entonces instrumentar el formalismo debido. Otras dos denuncias también serán investigadas por la Junta y el Ministerio Público vinculadas a supuestos casos de soborno. ¡Máxima en su edad!